¡Vive la vida! ¡Vive la vida! ...un poquito de estos. Mañana aún vamos a preparar lo que es un brunch para el Día de la Madre. Vamos a hacer una tostadita, vais a ver. Y ya empezamos sin crechendo, ¿eh, Ruth? Pero ponme la plaquita, querida, de esta ensaladita de fruta. Súper fácil de hacer. Con mucho gusto. Siendo las 9 con 27, aquí está. Tres manzanas y tres peras. Por supuesto, vamos a agregarle tres piñas, media docena de bananas, doce naranjas y la mentita que no puede faltar para decorar. ¡Qué rico! Por supuesto, claro que sí. Por favor, no me pongáis azúcar, ni miel, ni sacarina, ni nada. Simplemente con el juguito de naranja ya vamos a evitar que, sobre todo, la manzana, la pera se oxide y se quede negra. Si ponemos banana, siempre es ideal en el último momento. ¿Por qué? Porque se nos va a ir deshaciendo, ¿eh? Así que si ponemos banana o melón, siempre al final, igual que la papaya, siempre al final. Dime, Amparo. Le pusiste mamón, no pierda mamón, Dani. Pues no, la verdad es que no. No le puse mamón, no está en la lista. ¿Sabes lo que siento acá en este juguito que nos diste? Sí. Yo siento pera. Manzana no es... Yo no probé todavía manzana. Es manzana. Sí. Es manzana, pero es de la familia. Le puse la pera. ¿Le puedo comentar una cosa? Sí. ¿Le puedo comentar una cosa? ¿Saben que yo nunca, en mis 27 años... ¿Qué pasó? ¿Tomaste jugo de manzana? No, jamás en la vida porque me da costa. Bueno, yo te digo que vamos a ir tomando diferentes jugos, ¿eh? Mañana toca de Durazno, por ejemplo. Parece de pera nueva, así que te vas a... Y la pera tampoco me gusta, Dani, pero ahora voy a hacer por Dani. Claro. Mira, Dani. A ver, como por vos. Pero es manzana, no es pero. A ver, a ver, a ver. Qué guapa, claro que sí. Además, qué mejor que un jugo. Intentar comprar los jugos, si compráis los que venden hechos ya, intentar que sean bajos en azúcares, que no tengan mucha azúcar añadida, porque generalmente se les suele añadir azúcar y eso tampoco lo buscamos. Buscamos que sea pera tradicional. Bueno, tenemos aquí ya simplemente la ensaladita de frutas y lo que hacemos es colocarle, le podríamos colocar una semillita que también le va a aportar, pero en este caso un toque de menta que le va a refrescar y así de fácil. El pionero está ansioso, ya quiere sustener en tu pan. ¡Pionero! No sé tanto, puede ser ensalada o le tira. Pionero, tengo milanesas también para ti. A pionero le voy a caer la marinera del viernes. ¡Ah, pionero! Este viernes no tiene ni nada. Sí, sí, sí. Sí, señor. ¿Sí? Y claro, va a venir el evento. ¡Ah, cierto! ¡Extra lo persiguiera! ¿Tallarín de carne o de pollo? No lo sabemos aún, ¿eh? No lo sabemos aún, así que vamos a ver. De carne, de carne. Dijimos, eso ya queda para Héctor que iba a elegir el arma. ¿Os acordáis que en un duelo siempre se elige el arma? Hubo pico del duelo, hubo pico de rating. Sí. En serio, la gente estaba muy pendiente. Y donde sea que yo me iba, me preguntaban, ¿qué tal la marinera de Héctor? ¿Cierto? Muy rica. Muy rica. Muy rica. Y también, muy rica. ¿Saben qué? Muéstrame la plaquita, Ruth, querida. A ver, vamos a necesitar un kilo de rabadilla, harina en cantidad necesaria, 50 gramos de manteca, 3 cebollas y 2 papas. Le vamos a sumar 4 tomates, 3 buenas cucharadas de pimentón dulce, apenas una cucharada de pimentón picante, también 2 litros de caldo de carne. Se va a necesitar además un mazo de perejil, aceite, sal y pimienta. Amparo, parecía que tenía una pregunta para vos. Eso parece, Amparo, dime. Así mismo, yo quería saber si el gulas era griego, si bien dice a la húngara, que era un poco de palabras, pero ahora investigué y es un plato originario de Europa del Este. Sí señora, es Hungría, está en Europa del Este, sí. Pensé que era griego, Dani. Y bueno, bueno, pues en este caso es húngaro, casi están al lado, porque Grecia está abajo, luego Hungría y luego Polonia, así que por proximidad más o menos estaría por ahí. Pero bueno, empezamos con la receta, como siempre te traigo la tradicional, agregar manteca y para que no se nos queme la manteca, ¿qué hacemos? Le agregamos un poquito. Apenas un poco. Un poquito de aceite neutro, que ahora enseguida te voy a hablar de él. Muy bien, lo llevamos a fuego, bien de potencia y mientras vamos a salar, en este caso salar, y vamos a ponerle pimienta a la carne. ¿Qué es lo bueno de esto? Lo pasamos por harina, Ruth. ¿Para qué? Para luego, si te das cuenta, lo que vamos a hacer es darle un pequeño sellado. ¿Qué va a hacer la harina? Nos va a trabar la salsa. Claro. Dime. ¿Y esto con arroz? Claro, con arroz, generalmente con, sí, con arroz, con algo de pasta, podría ser. Papa lleva ya, pero podríamos acompañarlo con lo que más nos guste. En este caso no tienes ningún problema. Yo, mientras se va marcando aquí la carne que ya va tomando color, te voy a hablar de nuestro aceite que siempre lo tengo aquí debajo, para que no se lo lleve Oscar Pinto. Entonces, ¿se llama? Volvemos a agregar un chiqui de aceite, en este caso siempre por los laterales, para que no, pues para que no absorba mucho. Muy bien, pues nada, pues nada, tenemos la carne marcadita. Sí, señor, tenemos la carne marcada, y ahora en un momentín, mientras voy marcando la carne, te voy explicando la receta. En este caso tenemos la cebolla que va a entrar por orden, como siempre. Cebolla, luego el tomate, que lo voy a rallar. Muy importante, porque el tomate rallado le da un toque. Por supuesto, el pimentón, en este caso pimentón, y ají molido. Y terminamos con la papa, la papa que la vamos a cascar. ¿Qué es cascar? Ahora enseguida volvemos y te lo muestro, Ruth. Para la gente que se acaba de incorporar, estamos haciendo gulas a la húngara, un plato orímpico de Europa Oriental. Oriental, sí, señor. Hola, ¿qué tal? Está en vivo ahí, y está en vivo ahí. Bueno, vamos a ello. Tenemos, hemos enharinado la carne con un poquito de manteca, sal y pimienta. Muy bien. Hemos puesto manteca, la hemos marcado un poquito en la olla, y la hemos retirado. Aquí la tengo. Por otro lado, a continuación, le hemos agregado un poquito más de aceite, y hemos empezado con la cebolla. Cebolla bien pochadita, si te das cuenta, mira ya qué tono dorado ha agarrado. Esto es importante porque cuanto más dorado, más azúcar ha soltado, así que más potencia va a tener nuestro guiso. ¿Y las herpesas? Muy bien, van ahora, Ruth, me encanta. Tenemos pimentón dulce y pimentón picante. Generalmente, este guiso suele ser picantito, ¿eh? Así que, en este caso, van los dos pimentones o el ají molido también. Bien, podríamos agregarle incluso un poquito de salsita picante, tampoco le quedaría mal, ¿eh? Y el picante ayuda a subir la temperatura, así que para un día fresco está perfecto. ¡Me encanta! Aparte, para la cucharita, es afrodisiaco, Rodri. Amparo, mira lo que estoy haciendo. Una cosa que te mola, el tema de rallar el tomate. Dani, desde que soy tu compañera, tu copilota de cocina, si hay algo que aprendí y disfruto, rallar el tomate, porque todo sabe más rico cuando el mate rallado. Además, de verdad, ¿eh? Y cuando rallamos tomate, intentar que el tomate sea un tomate ya muy maduro, que casi no nos lo podamos comer en ensalada. Que sea para salsa, ¿verdad? Efectivamente, que sea ya bien blandito, bien rojo. Y entonces vamos a aprovechar, va a tener más contundencia aún nuestro guiso. Eso. ¿Y qué le ibas a hacer a la papa, Dani? Muy bien, mira, la papa va a ir en el último momento, pero ¿qué es cascar la papa? ¿Qué es cascar la papa? No es cortar, sino cascar. Mirad, aquí tenemos, es agregar el cuchillo, poner el cuchillo hasta la mitad y luego... El cascapasco. ¿Te das cuenta cómo ha sonado? Hasta la mitad no más. Y luego estiramos. Y para arrancar. Efectivamente. ¿Y esto qué va a pasar? La papa va a soltar más almidón, porque la papa tiene almidón, y aún nos va a trabar a espesar más el caldo. Correcto. Así de fácil, muy rapidito, ahora ya que tenemos el tomate. Agrego de vuelta la carne, como siempre, los jugos, es importante volver a agregarlos, que no se pierdan los jugos, porque es el alma de la fiesta. Le damos ahí unas vueltecitas y ya le vamos a agregar el caldo de carne, o agua en este caso, y le agregamos la papa. Dejamos cocinar un ratito y lo tenemos. En cuestión de 20 minutitos, media hora, tenemos el plato terminado, que lo podemos acompañar con lo que quieras, con un arroz quesú, con unos fideitos, con polenta también quedaría muy rico. ¡Vamos a cocinar! ¡Claro, plato terminado, Sani! Hoy hemos hecho este gulas a la unga. Bueno, una carne estofada, buenísima, acompáñalo con lo que quieras, pruébalo, porque merecerá pena. Muy rico, ¿eh? ¡Doy fe! Y mañana no os podéis perder las recetas que tenemos, va a estar la profe Rocío con nosotros. ¡Qué dulce! Y vamos a preparar cositas para el Día de la Madre, ¿eh? ¡Pues!